¿Qué nos pareció una propuesta muy interesante y muy integral en donde nos ayudaban a nosotros como pareja para prepararnos para la llegada de Gabriel en una forma tranquila, no solo físicamente sino como toda la preparación en la parte de todos los cambios que iban a llegar y sobre todo como pareja nos gustó mucho. Muy positivo porque en Nacer Feliz pienso que nos dieron mucha seguridad para tomar las decisiones, para ser consciente de todo lo que iba a llegar, para conocer las ventajas, las desventajas de todo lo que involucra los procesos y uno ser como autónomo para tomar las decisiones y no pensar como en todas las opiniones que te da la gente cuando tienes el bebé. A mí me parece que lo más importante fue como tener más claro ese rol que juega uno como padre, tanto durante el proceso de embarazo como en el nacimiento del bebé. Eso y como decía Carolina, creo que hay una visión muy integral en Nacer Feliz y en este sentido es darse cuenta todo lo que emocionalmente significa, no solamente lo de que de manera práctica significa tener un nuevo bebé, sino lo que emocionalmente significa. Las conversaciones juntos, digamos, en empezar a darnos cuenta como definitivamente los dos tenemos que involucrarnos en este proceso, como te decía ahorita, el rol que cada uno juega y creo que tradicionalmente ha sido muy claro siempre el rol de la mamá, el rol de mi papá es el que creo que se está construyendo. Entonces el participar de las charlas, el poder tener espacios juntos, ahora que ya nació Gabriel hemos tenido encuentros, el poder encontrarnos con otros padres, el poder tener conocimientos sobre juegos, me parece que eso nos unió bastante y la preparación para el parto, me parece también, a medida que en Nacer Feliz, por ejemplo en el caso mío como padre, nos aportaron mucho para saber cuál era nuestro papel, cuál era nuestro apoyo, el apoyo que deberíamos brindar en el momento del parto y definitivamente ese acompañamiento en el parto también creo que nos sirvió bastante para nosotros. Totalmente, no, yo sola no hubiera podido, a mí me daba, tenía muchos como conflictos con la parte quirúrgica, me daba mucho gusto la cesárea o el parto natural, cualquiera de las dos opciones me parecían pues difíciles, pero a través de Nacer Feliz me pude preparar y lo logré pues tener un parto natural sin problemas, súper rápido y fue muy bonito estar como muy consciente de todo el nacimiento de Gabriel, no, pues ha sido un proceso súper bonito y me influyó muy positivamente, Gabriel ya tiene ocho meses y yo todavía lo sigo lactando y pienso que pues que él ha sido un niño muy tranquilo, muy sano y la lactancia ha sido un proceso prioritario para nosotros como pareja y que pienso que ha sido un espacio muy bonito para Gabriel. Que definitivamente es un grupo que te permite precisamente tener nuevos conocimientos, tener una visión diferente, una visión más amplia de lo que es el proceso del embarazo, de tener un hijo y que definitivamente eso le aporta mucho, no solamente en tranquilidad, sino también en la llegada de esa nueva persona y en cómo los retos que significan esa nueva persona. Yo creo que allí la mamá tiene obviamente un rol fundamental en este proceso y el rol de los padres es ser un apoyo, es ser un soporte desde lo emocional pero también desde lo práctico, desde el día a día. Ok. Para mí tranquilidad. Para mí una visión más integral. Gracias. 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 Gracias.